En las recientes elecciones 2021, donde se renovarán 3.526 cargos en todo México que van desde auxiliares hasta gubernaturas y diputaciones federales, hubieron varios candidatos y candidatas polémicas de los que se hablaron durante las campañas electorales. Un candidato acusado de violación, investigaciones por compra de votos, actores, luchadores, exdeportistas y cantantes. Pero, ¿qué pasó con ellos? ¿Alguno logró conseguir un cargo público? Algunos de los casos más sonados fueron los del partido Redes Sociales Progresistas, quien presentó a candidatos como el luchador Tinieblas, Blue Demon Jr., Mariana Labarby Juárez y quizá el más famoso, el actor Alfredo Adamen. Redes Sociales Progresistas es uno de los partidos que debutó en las elecciones federales. Sin embargo, estarían en riesgo de perder su registro nacional al no haber obtenido al menos el 3% de la votación, el mínimo que establece la Constitución y la Ley General de Partidos Políticos. Ya que, de acuerdo con el avance del conteo de actas del PREP, Redes Sociales Progresistas apenas cuenta con el 1.7 de votos a su favor. El partido político Morena también presentó algunos candidatos que despertaron críticas entre los votantes. El más polémico es el caso del ex candidato a gobernatura, Félix Salgado Macedonio, acusado de abuso sexual a una menor de edad. Durante su campaña, la Fiscalía Estatal de Guerrero desechó la denuncia presentada y la candidatura de Félix Salgado continuó a pesar de las diversas protestas por parte de grupos feministas. Finalmente, el INE anuló su candidatura, pero por razones de incumplimiento con informes de fiscalización. En su lugar quedó su hija Evelyn Salgado Pineda, quien pese a su corta carrera política se perfila como la próxima gobernadora de Guerrero. Otro candidato polémico fue Ignacio Peregrín, candidato a diputado federal por parte del Partido Verde, Morena y PT, con apenas la preparatoria terminada y tan solo un trabajo anterior a su candidatura. De acuerdo con el PREP, el hermano de Belinda obtuvo 50.934 votos, es decir, un 21.62% de los votos, lo que lo coloca en un lejano segundo lugar. El candidato a la gobernatura de Zacatecas por parte de Morena, Partido Verde y Nueva Alianza, David Monreal, también fue foco de atención luego de haber sido captado tocando los glúteos de una mujer durante un mitin. Según el PREP, Monreal sería el ganador de la contienda a la gobernatura de Zacatecas. En Sonora, la coalición Morena, Partido Verde y PT también presentó a candidatos como Alfonso Durazo, quien no solo ha pasado por el PAN, el PRI y el PRD, sino que también ha trabajado tanto en el gobierno de López Obrador como en el del conservador Vicente Fox, y quien ahora se perfila como el ganador a la gobernatura de Sonora. En Nuevo León, los tres candidatos puntero a la gobernación, Clara Luz Flores, abanderada de la Alianza de Morena, Partido Verde, PT y Nueva Alianza, así como Adrián de la Garza, de la coalición PRI-PRD, y Samuel García, de Movimiento Ciudadano, causaron polémica en diferentes momentos. Clara Luz Flores, candidata expriista, fue ligada a la secta sexual Nexium. Adrián de la Garza fue investigado por la Fiscalía por presunta compra de votos, y Samuel García ha sido señalado por diversos comentarios clasistas y machistas. Pues me casé con ti para mí, no para qué me estoy enseñando. Perdón. Quien durante las campañas electorales fue objeto de burla y memes, ahora apunta para ser el próximo gobernador del estado de Nuevo León, ya que Samuel García lleva una ventaja de 10 puntos sobre el candidato de la coalición PRI-PRD. Yo no sé a qué vengo y me entendieron, yo solo sé que hay personas atrás de mí que son las que me van a enseñar a cómo manejar este asunto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!